Bueno, ahora sí, entonces, nada, gracias. Una vez más, muchas gracias. 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 Esplorjí, apenas se vi del otro lado cuando salí Se arrepentió respirar La inmencija que tanto cuesta abrazar Y entendí La vida es fluir, quedarse o partir Y cada tanto conectar Con lo que te hace bien y cada dos o tres Me escorches un vinito y me invites Son caros los pasajes pa' salir de aquí Y ver la realidad de otra manera El humor de ingenio podernos demostrar A ver qué nos traerá esta vez De alguna manera De alguna manera Con lo que te hace bien y cada dos o tres Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh A la deriva de mi habitación es un océano Tan espeso que puedo respirar el momento Mi tristeza la pago yo, es el juego Quizás más tarde te pueda buscar, no lo prometo Qué intentador es decir, que me dejas cuando todo está bien Pero esta vez no me quiero nadie a esperar Que te vayas con lo poco que hay Esperando así Que te vayas con lo poco que hay Esperando así La deriva de mi habitación, pero sin miedos Sumergido en la imaginación, soy mi dueño No me importan las horas ni las ganas de llegar No busco el premio Quizás algo tenga pa' contarte Algún destelló Qué intentador es decir, que me dejas cuando todo está bien Pero esta vez no me quiero nadie a esperar Que te vayas con lo poco que hay Esperando así Esperando así Que te vayas con lo poco que hay Esperando así Diferente al presente que un seno Cuando te vayas con lo poco que hay Cuando nos vayas con lo poco que hay Pero esta vez no me quiero nadie a esperar Que te vayas con lo poco que hay Esperando así Que te vayas con lo poco que hay Esperando así Esperando así Esperando así Esperando así Uhhh Aplausos Muchas gracias Gracias. 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 Dice la música. Mejor arranquemos de acá. Sin querer seguir, de la espada y la pared. Suelta todo, solo vas a demorar mi. Cualquier mundo, vamos a ninguna parte Suelta todo, solo vas a demorarte Puede amor, vamos a ninguna parte Ando una parte Puede amor, vamos a ninguna parte